Y esta va con cariño para Angel Luna y Yasmín Morales, de parte de Sergio Prado y Armando Macario, sonido fuego latino, escucha, I love India, y como la baila, DJ Tom, en Red Band New Jersey y Gabriela Torosa. Logro entender, que yo siempre he sido tuyo, no hay relevos, debes saber, que preste mi cuerpo a extrañas, no lo niego. Tal vez, no alimentaba el ego, y fue mi error, no sé, en pocas palabras, desubicación. Yo soy tuyo y de nadie, a pesar de las noches, mil aventuras, fui de curarte. Yo soy tuyo y de nadie, me tienes amor entero, todito, espíritu y carne. Yo soy tuyo y de nadie, a pesar de las noches, salvaje, fue inomable. Yo soy tuyo y de nadie, a pesar de las noches, sin lo que te sabré. Noemí y Alex Rivera, el infamoso Scrappy, Lizzie y Daniel Ruinas, la población. Y sigue haciendo historia, el famosísimo Tommy, en Atac para Sacacuas, la Puebla. Logro entender, que estaba tan desorientado, en tantos brazos. Alquilando mi piel, teniendo la dama, perfecta, a mi lado. Tal vez, no alimentaba el ego, y fue mi error, no sé, en pocas palabras, desubicación. Yo soy tuyo y de nadie, a pesar de las noches, mil aventuras, fui de curarte. Yo soy tuyo y de nadie, me tienes amor entero, todito, espíritu y carne. Tuyo y de nadie, a pesar de las noches, salvaje, fue inomable. Tuyo y de nadie, a pesar de las noches, sin lo que te sabré. Para el famosísimo Marcelino Mantilla, y sus amores, Ofelia Florentino, y su princesa, Dayeli, en Los Ángeles, California. Dijo y de nadie, a pesar de las noches. Tienes a las noches. Gracias.